Intentaré en estas líneas, explicar cómo se constituye el caparato del coloniaje, cómo lo describiera don Arturo Jauretche, el cual usaré, pero refiriéndome a él en ocasiones sólo como el, aparato, en este trabajo describiré su componente racias, que Jauretche no lo menciona, el cual se fue conformando en jerarquías de poder, para ello tendré que adentrarme al principio de los tiempos y, ojo, hablo de que es necesario remontarme a los tiempos bíblicos, porque esto de la colonización mental, tiene raíces muy profundas y ramas frondosas, que lo abarcan y sombrean todo, hasta la actualidad y propongo al final algunas ideas de cómo podríamos desarmarlo. En este modesto escrito, claro que no descubro la pólvora, no tengo pretensiones de descubridor, pero sí, de denunciar a los encubridores del encubrimiento de América y compartir con usted lo que pienso y desde dónde, lo hago, de cómo podemos ir desarmándolo al aparato, con el uso de una simple llave, que para mi entender, abre todas las puertas que están ocultas y cerradas, para mantenernos en un estado de colonización. La llave consiste en simplemente preguntarse, frente a cada hecho, en cualquier ámbito del poder, el saber y el ser, y ¿Por qué, por ejemplo, preguntarnos y ¿Por qué tenemos casi un 50% de la población en pobreza? ¿Y ¿Por qué se dice que este es un país de mierda? ¿Y ¿Por qué se les dice negros de mierda al que no piensa o vive como nosotros los blanquitos? ¿Y ¿Por qué no somos felices? ¿Y ¿Por qué? Al usar, la que creo que es una llave descolonizadora mental del gui ¿Por qué? Iremos descubriendo la verdad histórica de los hechos, con su contexto correcto y los intereses que hay detrás de ellos, iremos juntos desatando nudos, en nuestro entramado histórico colonial y descubriremos como los encubridores de América, nos fueron y nos siguen hoy colonizando, los invito aquí también a abrir la cabeza, para desaprender todo lo que nos impusieron bajo el disimulo de educación, cultura y religión, y que hoy nos tiene inmovilizados, en la dependencia y la doble vida, la del ser y no ser, en todos los sentidos Considero a la mente de las y los argentinos, el territorio más soberano que tenemos, así como los latinos americanos todos, si perdemos este territorio perderemos todo, incluso la vida Descolonizar la mente para mí es una cuestión de vida o muerte, ya que nos enfrentamos a una civilización de muerte Las exuberantes riquezas de nuestro territorio patrio bicontinental, el cual tiene todo lo que necesita el mundo para sobrevivir, al devastador sistema civilizatorio de muerte, que se dio en llamar occidental y cristiano, que depredó todo a su paso imperial, comenzando por su propio continente de origen, como lo iremos analizando en estas líneas ¿Desde dónde pienso y escribo? Para comenzar, debo explicarte desde dónde pienso y escribo, porque de lo que trata este escrito y todos los temas que abordo es para pensarlos lo más virginalmente, desde nosotros, desde aquí y ahora y sin anteojeras, que nos desvirtúen o nos oscurezcan la realidad Es importante que sepas, para poder entender mejor lo que escribo, es desde dónde lo hago Ya que no es lo mismo escribir, desde un bar o un estudio cerca del obelisco porteño, que desde algún lugar de la patria profunda, ya que No es la misma visión del mismo país visto desde su centro que desde la frontera para adentro como es en mi caso, que lo hago desde mi comunidad, desde mi pueblo, desde mi lugar en el mundo, desde el nosotros que vivimos en Formosa, entre los ríos, Pelcoumayou, Bermejo y Paraguay, desde dónde intentó pensar Mi país, desde aquí en la frontera con Paraguay e influenciado por su hermosa cultura guaraní de la tierra sin mal, desde aquí abajo y bajo el radiante sol formoseño sin anteojeras euro-norteamericanas, ni occidentales cristianas céntricas, ni desde la izquierda, ni desde la derecha, categorías importadas sin validez alguna en nuestra tierra, simplemente y sencillamente como hablo escribiré, pa, que me entiendan todos, con cabeza propia, aunque gustosamente influido por los pensares de mis Padrinos autores como Jauretche Osquilebrini Ortiz, reivindicándome también con total honestidad intelectual, como un argentino justicialista, doctrina nacional que invita a militar por la justicia social en comunidad, desde el corazón profundo de nuestra patria grande, bajo el intenso calor formoseño del Verano del 2023, digo la fecha para que el futuro lector tenga de referencia y contexto histórico Acabamos de pasar y sobrevivir la pandemia COVID-19, el intento de magnicidio a Cristina Kirchner sin esclarecer y los 40 años de democracia sin interrupciones, y teniendo que pagar injustamente la deuda externa más grande del planeta, la cual fue literalmente robada Mi intención con este material es sumar mi pensar a la discusión colectiva, a sacudir la modorra del pensar nacional, a mirar la cosa desde distintos ángulos, sin pretensiones de cerrar el debate al contrario, abrirlo profundamente En el entendimiento que no existe un pensar único y hegemónico, hay infinitos pensares, y entre ellos el mío que pretende con estas líneas sencillas, ayudar a descuadrar la cabeza, ya que fue creada redonda para que las ideas fluyan y giren y vuelvan a girar de Forma liberadora y decolonial Aunque algunos se resistan y las prefieran cuadradas y dormidas Soy un convencido de que sólo los pueblos esclarecidos y despiertos pueden vencer y es eso lo que vamos a hacer, vencer Capítulo 1 ¿Cuándo fue armado el aparato del coloniaje? El aparato del coloniaje del que nos hablaba don Arturo Jauretche es posterior a la llegada del colonizador, pero como veremos en los siguientes capítulos, tiene sus componentes forjados por siglos antes de la llegada de Colón a este igualmente viejo continente El aparato del coloniaje a mi entender, ya que Jauretche no le puso fecha, comienza a funcionar en 1816 el mismo día cuando el declaramos, fueron sólo algunos blanquitos de las oligarquías y no de todas las provincias, la independencia, cuando expulsamos al amo español, castellanos, y nombramos nuestro propio gobierno patrio ¿Este hecho independentista, qué cambios generó en 1816 para las mayorías populares de ese tiempo? Ninguno, ya que reemplazamos a los castellanos, por sus descendencias en estas tierras, por una élite criolla que continuó con el mismo esquema de jerarquías raciales existentes durante la colonia, pero ahora sin pedirle permiso a España para hacer negocios con el otro actor de reparto Del reparto de tierras y riquezas, los ingleses, quienes venían haciendo lucrativos negocios desde el puerto porteño con las nacientes oligarquías provinciales a las cuales te ayudaba a crecer como sus socios Nativos Mientras los libertadores como San Martín y Belgrano fueron usados por esas oligarquías primero para sacarse a los españoles de encima y luego olvidados y marginados, muriendo en el exilio como San Martín o en la extrema pobreza como Belgrano Pero en 1816 se siguió usando como mano de obra esclava a los originarios, cuando no combatiéndolos hasta casi su exterminio total Los indios, los mestizos, los negros y mulatos siguieron en la misma situación que con los españoles, sin ser considerados con derechos y parte del pueblo de la patria naciente Y el higauchaje mezcla de españoles con indias, negras o mulatas, obligados a servir a los patrones ahora con todo el poder en estas tierras Solo Artigas fue capaz de declarar una independencia real y transformadora, cambiando todas las lógicas de poder y control en estas tierras Pero fue rápidamente abatido por las fuerzas políticas y militares aliadas desde el puerto de Buenos Aires a los ingleses Este fue invisibilizado por el aparato del coloniaje que presuroso se puso a trabajar en nuestra colonización mental No vaya a ser cosa que nos creamos, nosotros pueblo, de verdad ser independientes y soberanos Los artiguistas un año antes al Congreso de Tucumán, en el Congreso de los Pueblos Libres, manifestaron que La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada Como objeto único de nuestra revolución, la unidad federal de todos los pueblos e independencia no solo de España sino de todo poder extranjero Aquí se generó un problemón para los porteños, quienes se venían enriqueciendo y contrabandeando con los ingleses desde la periférica villa costera Que daba sobre el Río de la Plata fundada dos veces desde Asunción del Paraguay, que hoy denominamos Cava y que se cree más europea que Paraguaya Otro aspecto para tener en cuenta de este Congreso de los Pueblos Libres, que lo diferencian claramente del Tucumano de 1816 Es que mientras este fue conformado por delegados blancos, con posiciones de poder delegado y elegidos a dedo, por las respectivas oligarquías dominantes en las provincias concurrentes En el entrerriano el sistema de elección de representantes fue por voto popular en asambleas De amplia convocatoria donde participaron hasta los indios En Concepción del Uruguay se trató la política agraria, el comercio interprovincial y con el extranjero Hay que entender hoy cómo era aquel país naciente, por dónde pasaba en ese momento el comercio y la industria nacional Existía un gran corredor desde Córdoba donde estaban las aduanas, para proteger la industria nacional Donde Santiago del Estero y Catamarca eran muy fuertes, hasta Colombia Era un ida y vuelta en mulas y carros de un gran mercado interno y federal, era un tiempo de Progreso, trabajo, producción que le daba a estas tierras casi la autosuficiencia Lo tenía todo para ser soberana En el Congreso artiguista se resolvió que los inmensos latifundios que despoblaban y no eran trabajados fueran Distribuidas sus tierras, constituyendo así la primera reforma agraria de Latinoamérica La cual consistía en la confiscación de propiedades de malos europeos y peores americanos Adversarios de la revolución patriota, para distribuirlas y así ser leales con las bases populares que constituían las fuerzas patrióticas del artiguismo En su artículo 6 grados de aquella declaración de independencia se podía leer que Los más infelices serán los más privilegiados En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres Todos podrán ser agraciados con suertes de estancia El artículo 7º establecía que serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y éstos a cualquier extranjero Artigas fue el único en los hechos que, si se proponía terminar con el esquema de jerarquías raciales existentes desde la invasión colonizadora Durante cuatro siglos, comprendiendo que todos éramos seres humanos con derechos Creo que fue el acto más revolucionario e inclusivo de todo el continente y el más invisibilizado por él Naciente aparato del coloniaje, ya que éste nació con la patria misma Gracias por ver el video